Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé si es lunes, uy, se me puso un audio aquí entre medio de nuestra cortinilla, que ya pasó. Ya no sé si es lunes, no sé si es viernes, no sé qué día es, yo creo que estamos todos iguales, pero lo que sí sabemos es que hoy es un día de la mesa roja, y les traemos un tema, un tema. Lo tuiteé en la mañana y ya, las réplicas, los lives, etcétera, porque yo sé que es un tema complejo, que ha generado muchas discusiones en el último tiempo, en el debate de redes y tantos, y que tiene que ver con la elección, pero que tiene que ver con estas cosas complejas de la elección, y que queremos nosotros abordarlo acá en esta mesa roja de una forma un poco más general, un poco más profunda, en el sentido de que vamos a llegar, les prometo, a la contingencia, pero primero, vamos a hablar de algunas cosas que son un poco más generales. Y, bueno, ¿cuál es el tema? Son preguntas, diría yo, yo hoy día lo planteo como preguntas. Ante este proceso de elecciones en el país, y ante el llamado que hace, ¿verdad?, el partido morena a que todo mundo vaya, todo mundo de la izquierda me refiero, vaya y vote por todos los candidatos, ya sea a la candidatura presidencial, las candidaturas locales, las candidaturas aquí de los municipios, etcétera, ante ese llamado, ¿qué pasa con un montón de cuestiones que van surgiendo en el camino? Es decir, nosotros como personas de izquierda, de calle de izquierda, que no participamos en partidos políticos como tal, ¿estamos obligados a votar de manera masiva por un partido? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Tenemos la obligación para que este proyecto de la 4T llegue, digamos, a este lugar, que supuestamente es el lugar de transformación, este segundo piso? Esa sería como una gran pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos las personas que no estamos metidas en partidos políticos, pero que somos de la izquierda, ¿no? Que sí queremos participar. ¿Cuál es nuestro lugar? La participación política solo se da a partir de la votación, es la única forma en que las personas pueden participar políticamente, o hay otras maneras, o hay otras maneras, y también tiene que ser la votación, por eso les digo, ¿es obligatorio o no es obligatorio? En términos, por ejemplo, de llamados que se han hecho, hay algunos que dicen, bueno, no se vota por un candidato que no nos gusta, así, llamado a no votar, otro puede ser un llamado anular, que también yo he visto por ahí cuando los candidatos nos parece que son entre chapulines o impresentables, o personas que no nos gustan o que no corresponden al modelo de izquierda que buscamos, habrá que votar de manera diferenciada, que también hemos visto ese discurso por ahí dando vueltas del voto diferenciado, es decir, votar por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quizás, quizás votar por alguna candidatura en el Congreso, pero no votar, digamos, a nivel local, por ejemplo, a mí me toca a Katy Monreal, por eso se lo planteo desde ya, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Se podría votar de manera diferenciada, por ejemplo, o hacer caso al llamado del oficialismo que dice voto masivo, y el voto masivo, el sentido que tiene, está, digamos, está sentado en esta idea del plan C, el plan C dice, se ve, obtener mayorías calificadas en el Congreso para poder introducir reformas constitucionales, es decir, para hacer cambios que son profundos, ¿no? Porque sin mayorías calificadas cuesta bastante avanzar, ya lo hemos vivido en este gobierno. Ese plan C que se ha propuesto como el gran, digamos, objetivo a perseguir en esta elección, que yo diría es más importante incluso que la misma elección presidencial, porque ya está ganado eso, en cambio el plan C no tenemos ninguna seguridad, ¿cuenta más eso, o pesa más eso, que nuestra propia conciencia de querer o no votar por ciertos representantes, ¿no? En el lado del oficialismo, o en el lado de Morena, los discursos que se han articulado, que tienen que ver con este apoyo al plan C, a mí particularmente, y aquí doy mi opinión, no me parecen muy útiles ni provechosos, porque lo que plantean es que aquellos que no deseen votar de manera masiva y por lo tanto son tachados de traidores, y usan la palabra traición, ¿no? Los traidores. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, usted cuando no vota por su candidate a Morena, usted en el fondo lo que está haciendo es darle la opción a la derecha, es decir, se ha tachado de traidores, de hacer el juego a la derecha, de opositores, a todo aquel que tenga un mínimo de sentido crítico y diga, sabes que yo no quiero votar por tal o cual candidato. Esa es una versión que acá se las dejo planteada para que la discutamos cuando las chicas cada una tenga su turno, ¿no? Pero que es la versión oficial, podríamos decir, ¿no? La que anda dando vuelta y que la hemos escuchado muchas veces. Ahora, también está la otra versión que tiene que ver con un proceso de elecciones que ha sido duramente atacado por la derecha y por intereses internacionales, donde ha habido intentos de lofer, donde se está cuestionando la idea de la democracia, porque ya viene la derecha con esta idea de que, uy, vamos a recuertar la democracia. Bueno, en ese caso, ¿será necesario votar de manera masiva para evitar la infiltración de grupos extranjeros? ¿Será necesario votar de forma masiva para evitar que se cuestione el resultado, por ejemplo? No sé si recuerdan en la elección de AMLO, tú, en el fondo, esta cosa de votar masivamente tenía ese sentido, es decir, evitar el fraude electoral, habiendo una gran masa votante que hiciera imposible el cuestionar si esa elección era, digamos, legítima o no. Entonces, esas son, digamos, las preguntas que tenemos para hoy. Ya les dije, les avisé yo que el programa era controversial, ya les avisé, y para eso tengo aquí a mis queridísimas Diana Fuentes, Teresa Rodríguez de la Vega, Daniela Pastrana y Gabriela Arevalo para conversar sobre estas preguntas. Yo dudo que las podamos contestar así como darles una respuesta definitiva, ¿no? Pero vamos a poner puntos. Y como un primer bloque, ¿cierto? Vamos a dividir en dos grupos, que generalmente aquí lo hacemos. En un primer grupo vamos a tener a Diana y a Teresa, para que nos cuenten, de manera un poco más ampliada, vamos a sacar la conversación de la contingencia, después vamos a volver, respecto de la participación política de los ciudadanos. Es decir, para una transformación como la que se pretende, bueno, ¿qué registros existen de participación política? ¿Cuáles son sus planos? ¿Qué lugar ocupa exactamente el tema del voto? ¿Es el único? ¿Es el más importante? ¿Es el más relevante? ¿Hay límites a esos procesos de participación? ¿O no hay límites? ¿Qué actividades se politizan, ¿verdad? Y finalmente este famoso refrán que Tere nos decía en el chat, ¿no? Que es muy histórico, pero que en Chile todavía existe, ¿no? El no votes, organizate. ¿Dónde, en qué lugar ponemos eso? ¿No? ¿En qué lugar ponemos esa frase? Entonces, Diana, no sé si quieres partir tú después que siga Tere, con esta parte que es un poco más general. Sí, qué bueno que ya es lunes y que vamos a entrar a este tema, que por polémico también vale la pena entonces abordarlo, justo por eso, ¿no? Bueno, yo pensaría a partir como de una idea muy, muy general de la participación política y los debates que ha habido en torno a esta desde como la filosofía y la teoría política más clásica, ¿no? Evidentemente, la participación política siempre ha habido, bueno, siempre, digamos, desde que consideramos la república democrática, representativa, estatal, nacional, bueno, se ha considerado que una forma de participación política es la de la vía electoral. Pero también en esa misma historia siempre ha habido otras formas de participación política que no están ni pueden ser disminuidas o simplemente reflejadas, o verse reflejadas en los procesos institucionales de los partidos y de la elección de representantes populares. Y, por ejemplo, podríamos hablar de la organización sindical, las organizaciones campesinas, las organizaciones barriales, en fin. Habría ahí un sinnúmero de formas y de expresiones de participación política que tienen incidencia y que, de hecho, también empujan muchas veces o tienden canales de comunicación hacia esa otra que es la estrictamente partidista, ¿no? Pero decía que a mí me interesa pensar en la participación política desde cómo se ha concebido, porque también es cierto que estamos ahora en tiempos en los que uno de los efectos de la razón neoliberal ha sido la descalificación de toda forma de participación política, no solo la electoral. La desconfianza en la política y la intervención que podamos tener en lo individual y en lo colectivo en procesos que nosotros podamos comprender como que hacen parte de esa dinámica en la que se juega el gobierno, el Estado, en fin. Y esto también es parte de la degradación que ha provocado el neoliberalismo en torno a esto y que para un caso como el México tiene además un componente particular que me gustaría acentuar. Pues en México uno no confiaba en los procesos electorales porque venimos de una tradición fraudulenta organizada por el Estado de décadas y en las cuales había la experiencia empírica de que no había que confiar en el voto o había que confiar muy poco en ello porque en realidad se decidía desde las cúpulas del poder quienes iban a llegar a los puestos de representación popular. Entonces en ese contexto volver sobre qué es y volver a preguntarnos qué es la participación política nos lanza también a otra discusión o una serie de discusiones sobre otros conceptos como qué es la democracia, qué es la representatividad, qué es la política institucional y la politicidad, qué es lo político. Y fíjense que pensaba que para tratar de trazar algunas ideas podía no necesariamente remitirme a mis fuentes más marxistas o clásicas sobre esto, sino lo que sucede incluso en los debates entre los liberales. Hay un autor inglés, David Heldt, un clásico sobre los temas relacionados con la democracia, que es una distinción que creo que nos podría servir respecto del republicanismo y el liberalismo político. Y él habla sobre esto para pensar en la participación política en dos perspectivas que podrían tenderse sobre esta. Una que él llama el republicanismo desarrollista y que presupone que la participación política contiene un valor intrínseco para el desarrollo, no solo de los ciudadanos en tantos ciudadanos, sino para la construcción del ser humano. Es decir, que participar en la toma de decisiones que van a afectarnos colectivamente nos construye como mejores personas. Es una perspectiva que viene como de la vieja edad de la democracia como virtud política, como que participar en aquello que es competencia de todos y de todos en realidad se convierte en algo que va a permitir nuestro desarrollo personal y el desarrollo colectivo. Entonces dice, ahí hay una perspectiva de la participación política que viene como de la democracia clásica y que podemos ver reflejadas en autores tan clásicos como Rousseau o como Mary Wollstonecraft y, claro, en relación con el voto a la mujer y por eso la defensa, porque precisamente se piensa que es un aspecto esencial del desarrollo de las mujeres, no solo como ciudadanas, sino también como un aspecto de reconocimiento de nuestra humanidad y, en ese sentido, se piensa que la vida, la participación política vale de suyo, per se. Contra esto, o en cambio, habría otra perspectiva de lo que él llama el republicanismo protector y que seguramente les resonará, porque es una perspectiva bastante más instrumental de la participación política, porque asume que igual todos deberíamos participar, pero que la finalidad de la participación política es la protección de los objetivos que tenemos como ciudadanos en tanto entidades individuales, es decir, participamos en la vida política porque queremos proteger nuestros intereses. Por ejemplo, para el caso sería la protección de la propiedad, ¿no? Y entonces, en realidad, ahí la participación política se vuelve un medio, no un fin en sí mismo. Estas distinciones, todas están del lado, digamos, de cierta tradición liberal. Con la primera, decía, por ejemplo, se identifica a Rousseau, mientras que con la segunda podríamos ubicar a alguien clásico como Maquiavelo, ¿no? Pero lo que me interesa destacar es cómo en una se asume que entrar a estas, a la construcción de lo público nos permite desarrollarnos como personas, y en la otra solo es el medio de la protección de nuestros intereses. Sobre la primera, habría entonces que pensar en lo siguiente, ¿no? Ya desde Rousseau se observaba el hecho de que la participación electoral o de elección de representantes populares era absolutamente imprescindible, pero que ésta se vería mermada o sería realmente muy pobre si se restringiera el hecho de emitir un voto para que alguien vaya y te represente, sin que a esto le anteceda un debate, le anteceda una construcción de lo público, colectiva, en donde las ideas tengan que someterse a consensos o construcción de opiniones colectivas. Esto es muy importante porque entonces para alguien tan clásico como Rousseau, la democracia no puede ser solo el hecho de ir cada cierto tiempo a poner un tache en una papeleta, sino que ese tendría que ser el último paso de una serie de discusiones que te han permitido tomar una decisión racional y consensuada. Y este es el defecto que casi todos los autores y autoras que tratan sobre el tema de la democracia, incluso dentro del liberalismo, reconocen que es el déficit de los procesos electorales contemporáneos. Porque en última instancia, México cada tres y cada seis años, vamos a eso y de pronto quedamos más bien envueltos en procesos que a veces se restringen solo a una enorme cantidad de propaganda y de publicidad que es objeto de esas campañas de mercenarios del mercado político y que deja escaso o nulo espacio para la construcción de consensos, para la creación de perspectivas que permitan tomar decisiones. Y a esto entonces agregaría lo que ahora sí sería la crítica radical, digamos, de la perspectiva liberal de la participación política. ¿Y cuál es esa crítica? Bueno, una autora clásica dentro del pensamiento marxista, Ellen Makes Things Good, que tiene una reflexión súper interesante respecto de la democracia y la participación política, dice que en realidad a esto, a la perspectiva liberal, siempre le hará falta tener en cuenta el hecho de que la participación por las vías democrático-liberales, esto es el voto, por ejemplo, siempre tienen una contradicción constitutiva, porque por más que estos derechos se amplíen, como cuando las mujeres ganamos el voto, pues es un derecho que se amplía, de todas maneras, en tanto se ejecuta sobre sociedades desiguales, estructuralmente desiguales, en términos formales las mujeres ganamos el voto, pero es una sociedad que tiene una estratificación también entre las mujeres, y por lo tanto las mujeres que están en los espacios de mayor subalternización, de marginación, entonces tienen el derecho formal al voto, pero no tienen las herramientas para ejercerlo, y a veces ni siquiera el espacio para tener una participación política activa que les permita ejercer su derecho liberal a ser votadas o a ser representantes populares. Entonces, esa es una contradicción de la tradición liberal clásica respecto de esto, y que, con esto cerraría, también podría ser alimentada de otro elemento crítico fundamental, ¿no? Es decir, que frente al igualitarismo formal del liberalismo que nos hace pensar que la participación política se ejerce sobre un piso parejo, una perspectiva crítica que piense la participación política más allá de los procesos electorales, nos puede remitir, por ejemplo, a ese término no tan interesante que utilizaron Antonio Gramsci, Antonio Labriol, el propio Marx en las tesis sobre Feuerbach, Adolfo Sánchez Vásquez, y que habla de filosofía y la praxis, y que entiende que la práctica política no es sólo la que se limita a aquella que está acotada al marco de la democracia liberal, que la práctica política transformadora acontece también ahí, o sea, tenemos que reconocer que eso se debe ejecutar porque existe, pero también debe ejercerse en muchos otros espacios como el laboral, el familiar, el barrial, en el campo, y entonces ahí nosotros al organizarnos, al intervenir y construir lo colectivo, entonces estamos participando y estamos construyendo por vía de los hechos otros mecanismos y otras estrategias que nos politizan a veces de manera bastante más profunda y duradera porque crean también horizontes y marcos posibles de una perspectiva de futuro, de un horizonte utópico hacia el cual apuntar. Entonces creo que esto es muy importante porque en sentido estricto eso nos permitiría entonces observar cómo es que los procesos electorales son un marco que puede ser táctico, ¿no? Que hay que reconocer que puede ser táctico en la perspectiva de una estrategia de más largo alcance, pero que no pueden ser el fin en sí mismo, ni siquiera cuando de corto plazo se plantean la necesidad de tener mayorías calificadas y todo esto, si entramos, digamos, en una crítica más amplia que supone la idea de una transformación de fondo de la sociedad. Bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Tiana. Tere, para que pasemos así al primer. Buenísimo. Hola, sí, qué bueno que ya es lunes. Justo quisiera empezar por esa frase y otra que les compartía preparando acá la mesa, que son como frases de pinta, ¿no? Se dicen más en las bardas que en los libros, pero creo que dicen mucho. Una es esta idea de nuestros sueños no caben en sus urnas y esta otra que recordaba, Singrid, de botes o no botes, orgánízate, muchas veces es así, o de plano, no botes, orgánízate. Esta segunda variable, pues, plantea una disyuntiva que la otra no recorre, ¿no? Es decir, botes o no botes, orgánízate, tiene un sentido como muy distinto de o votas o te organizas, como si el votar implicara una renuncia a otros tipos de procesos organizativos y de participación. ¿Por qué empiezo por estas dos frases? Porque me parece que son unas buenas provocaciones en términos de que al mismo tiempo en que ponen claro o el acento en los límites de lo que se pone en juego en el contexto de la democracia o del juego de la democracia formal liberal, al mismo tiempo, pues, ponen la discusión en términos de cuáles son esos sueños que no caben en las urnas, qué sí caben en las urnas y en qué contexto, ¿no? O qué tan excluyente es el voto y la organización, o qué tanto no puede ser que en ciertos contextos, el voto organiza, ¿no? O sea, creo que son dos frases como que provocan el debate en unas buenas direcciones. Entonces, como que me gustaría intentar pensar en qué contexto estamos. Estamos en un contexto muy, muy general en el que, pues, las grandes batallas, las clases subalternas y populares no las hemos ganado, ¿no? Las grandes batallas están todavía vigentes, ¿no? Vivimos en una sociedad que ha logrado reacomodar los intereses del capitalismo y de los dueños del mundo en distintas formas políticas, a veces más autoritarias, a veces más de apertura, etcétera, pero la batalla, digamos, final, la que pondría el acento en la desestructuración de las estructuras que nos oprimen, no está ganada. Y en ese contexto en el que la batalla grande no está ganada, pues, ¿qué lugar tiene la participación política tipo voto o la que se enmarca, las que sí caben en esas urnas y qué, este, y qué cosas rebasan este umbral, ¿no? Entonces, me gustaría como ponerlo en estos términos. ¿Qué es el horizonte deseable en este contexto en el que la batalla grande no está ganada y qué es el horizonte indeseable en este contexto en el que la batalla no está ganada? Creo que el horizonte deseable tiene que ver con la politización de las clases subalternas, de las clases populares, ¿no? La politización en sentido antagonista y en sentido profundo de cuál es la dirección en la que deberíamos en última instancia refundar societalmente a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por otro lado, el escenario no deseable, el escenario indeseable, es un escenario de repliegue de las clases populares y de procesos de despolitización de los sectores antagonistas y de desmovilización de sectores antagonistas. Lo que me parece interesante de plantearlo en términos de escenario deseable o indeseable, ¿no? Es que no está de un lado lo electoral y del otro lado lo no electoral, ¿no? No hay participación política que nos ponga en el registro del escenario deseable de la politización de los sectores subalternos y no es que lo no electoral nos ponga en el otro registro, ¿no? Creo que en eso estaba como muy consciente el marxismo más clásico en términos del reconocimiento de la importancia del momento político en clave politizadora de las clases subalternas, la importancia política de los momentos electorales, ¿no? Del proceso de votación como el emblema de la democracia burguesa. Esto siempre es así, es decir, siempre el voto, siempre la lógica y la dinámica electoral es potente en términos de politización de los sectores subalternos, no, me parece que no siempre. Es potente e importante en términos de la politización de los sectores subalternos allí y donde el contexto electoral que se dirime en las urnas, eso que se dirime en las urnas, activa procesos de irrupción de las masas al pacto burgués que cabe perfectamente en los distintos acuerdos que se dirimen en el marco de la democracia formal. Allí donde lo electoral irrumpe en el pacto burgués, me parece que lo electoral politiza y me parece que ha habido muchos momentos en que movimientos que tienen muy claro que los sueños verdaderos no caben en las urnas de la democracia formal, pues tienen claro, no obstante, que es un momento, como muy bien lo ha dicho Diana en muchas ocasiones, es un momento en el que se avanza en una dirección correcta que tiene que ver con procesos de subjetivación política importante de las clases subalternas. Entonces, en este contexto grandote en el que la batalla grandota no está ganada y esa batalla grandota efectivamente no se va a dirimir en procesos de reacomodo del pacto burgués en los mecanismos de intercambio y de alternancia de la democracia liberal, seguro, ¿no? Pero entonces, ¿qué queremos? Pues queremos avanzar en procesos de politización y de subjetivación política en clave antagonista, anticapitalista, antirracista, antisexista, etcétera, de las clases subalternas, pues hay que saber ver qué tanto los momentos electorales activan ese proceso. Y el activar ese proceso no es lo activan votando, ejerciendo el voto, no, se activa con todo lo que se discute a colación del momento voto. Se discute, por ejemplo, qué caras presenta la izquierda partidaria y en esa discusión se discute qué tanto la izquierda partidaria está jugando batallas importantes o en realidad está siendo cómplice de un reacomodo y de una cosa que solo maquilla. Cerraría porque en la segunda parte entiendo que nos vamos a ir más a lo local, ¿no? Y le podemos poner nombres y apellidos a todo esto, pero cerraría en términos de que yo sí creo que en cuyonturas como las que estamos pasando en este país en este momento, si el momento electoral nos pone en un quiebre en el que se refrenda o no se refrenda un cierto pacto progresista, digámoslo así. Te dejamos de escuchar, Tere. Sí. Te dejamos de oír, Tere, en el pacto progresista. Justo después del pacto progresista. Tere, qué casualidad. Cuando muestras poco, el pacto progresista, el audio. Bueno, cierro diciendo, estamos en un momento de refrendo, ¿no?, de un cierto pacto progresista. Creo que es importante que se refrende y se cuide en la medida de lo posible ese pacto progresista. Y ese pacto progresista se cuida de dos maneras, no hay una única, ¿no? Se cuida, sí, deteniendo la avanzada de sectores reaccionarios que quieren regresar a la dueñitud como la forma de la política institucional en el que los dueños del país conducen el Palacio Nacional. O bien, también se cuida criticando a la opción institucional progresista en clave de izquierda y en clave antagonista. Las dos son formas de cuidar el pacto progresista. Es decir, criticar los desaciertos de la izquierda institucional que esté encabezando este pacto progresista. No es hacerle el juego a la derecha, también es detener a la derecha. Y también hay que detener a la derecha por la vía, por supuesto, del voto, ¿no? Pero ahí no acaba la cosa. Y en la segunda ronda podemos seguir. Muchas gracias, Tere. No, nos han dejado con más preguntas que respuestas a estas alturas. Voy a leer algunos comentarios porque aquí el chat está, ¿no?, en llamas, obviamente, ¿no? Con mucha gente que quiere opinar y hacen preguntas. Entonces voy a leer algunas poquitas. Por ejemplo, Potemkin, nuestra querida Potemkin, nos pregunta que ¿cómo definiríamos democracia? Yo creo que ahí Diana ya nos aclaró un poco a qué se refiere, digamos, a democracias liberales, que son el sistema en el que seguimos ahí, lamentablemente, todavía. Luis Tua nos dice, veo a mucha gente tomando las votaciones como fin y no como un medio más que un fin. O sea, que es un medio para un fin y no un fin. Binkman Roman dice, con las últimas noticias acerca de la parcialidad del INE, ¿les parece que ya está ganada la elección presidencial? En votos sí, pero el voto masivo sigue siendo el primer filtro para lograrlo. Julián Falcón nos dice, ¿el pueblo siempre escoge lo mejor en el sistema democrático? Es pregunta. ¿El pueblo siempre escoge lo mejor en el sistema democrático? ¿Las mayorías que votan saben siempre lo que es mejor? Vlad también nos hace una pregunta. No, esto es una opinión. Me parece una opción muy útil como herramienta de participación política externa, las dinámicas en los partidos, ampliando las posibilidades para denunciar y bajar candidaturas antidemocráticas. Cristiano Ulises dice, en camino hacia las elecciones quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las desventajas de la democracia? Y en algún otro chat ponía que qué elementos daríamos negativos respecto de la democracia. Alguien también pregunta por el dato que nos dijo, nos contó Diana acerca de una autora, Helen, pero que no entendieron bien el apellido, entonces si Diana nos ayuda a repetirlo. Helen, ¿qué? Ahorita lo pongo, ahorita lo pongo ahí en el chat. Super. Ernesto González dice, pero no se puede aspirar a un modelo democrático que supere las limitaciones de la democracia liberal si no se construye desde esta base institucional. Uy, ahí estamos dando la vuelta, está compleja, está compleja. Y Luis Tuba nos pone, hoy en día privilegia los derechos políticos y civiles sobre los económicos. ¿Qué sentido tiene hablar de libertad de expresión o libre pensamiento cuando se tiene hambre o cuando se carece de trabajo? Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Bueno, como una segunda parte de este primer bloque, Daniela y Gabriela, ahí no sé, Dani y Gaby, si quieren como en ese mismo orden, o al revés, como ustedes quieran en realidad, comentar respecto de, ya vimos la parte como macro, ¿no? Pero podríamos un poco bajarlo, aterrizarlo a ejemplos concretos que no necesariamente son de la contingencia electoral ahora México, pero podrían ser también México o Latinoamérica o territorios, ¿verdad? que son cercanos a nosotros, donde también ha habido temas muy complejos respecto de esta disputa, ¿cierto? entre la participación política y la votación como una de las formas, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, ahí les doy el pase como ustedes quieran, en el orden que quieran. Te toca, Gaby, porque siempre me mandas por delante. Es que ya abriste tú el micro, Dani, tú por delante. Anda, anda. No, bueno, pues es que siempre ahí es donde empieza a ser la parte compleja, ¿no? De pasar de esto, que es la teoría, a los casos concretos de nuestra realidad, de nuestras distintas realidades. O sea, yo, como siempre insisto, necesitamos aterrizar esto, ahora sí que en planos históricos y también en planos regionales, globales, porque es donde podemos ver y establecer ejemplos o mirar ejemplos que nos permitan entender las implicaciones de una u otra cosa. Quiero empezar por esto, ¿no? Y a partir de coberturas que nos ha tocado hacer o que me ha tocado hacer. Hace apenas unos 15 días, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que está cumpliendo dos años en el gobierno, dijo, dos de cuatro años que tiene, hizo un discurso muy interesante en el que decía en Cali, decía que se equivocó y que fue ingenuo al creer que con la, al abrir los espacios a la derecha dentro de su gobierno para poder pasar sus propuestas. Porque esa es como parte del argumento, ¿no? Es decir, necesitamos que pasen las propuestas, necesitamos tener un frente muy amplio para confirmar que pasen estas propuestas que son necesarias para una transformación, estas propuestas legislativas, básicamente, ¿no? Entonces, lo que decía Petro allá es que sí, él intentó hacer ese frente muy amplio para que pasaran sus propuestas. Pasó la primera, que fue la tributaria el año pasado, pero estas últimas que ha intentado, que es la reforma de la ley de salud, para que la salud sea universal y la de pensiones para personas mayores, no, simplemente ya no. Y lo que ha tenido es que enfrentar como una guerra en muchos frentes, la externa, pero también la interna. Y entonces, eso, lo traigo aquí como ejemplo, porque siempre sirven los ejemplos de fuera, para algo que, pues, siempre es como la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué haces frente a una situación como la que hemos estado viendo y la que ya hemos estado platicando también acá en la mesa, en la que tienes, pues, varios frentes, incluso fuera de México, que están como tratando de detener un proyecto, como decía Tere, este pacto progresista, ¿no? De un tipo de progresista. Bueno, y por otro lado, ¿qué haces cuando este frente tampoco te garantiza que vas a poder sacar esas? Porque eso es lo cierto, y ya también lo platicamos aquí alguna vez, que hice mi metáfora esa de los orcos, ¿no? De cuando dejas que los orcos se te metan dentro de tu cancha, pues, no hay garantía de que no se va a voltear y te va a comer, ¿no? Entonces, tienes ese dilema. Entonces, la reflexión en ese sentido de Petro me parece muy relevante, ¿no? Cuando dice, me equivoqué, fui ingenuo pensando que con eso iba a lograr que salieran. Las reformas. Y entonces, bueno, y ya hizo otro llamado que no me voy a meter. Y lo quiero poner en oposición para alguna cosa que traigo acá en la cabeza desde hace algún rato pensando que es el caso de Bolivia. Que después de un golpe como el que tuvo, que incluso tuvo que salir el presidente de Bolivia, Evo Morales, pues, tuvo que salir de emergencia, ya sabemos toda esta historia, porque, pues, lo iban a matar, básicamente. La organización popular permitió que en un año, en un año, pudieran reponerse de un golpe de Estado, que a mí me parece eso muy sorprendente, ¿no? Porque es una organización que existe y ahí vamos ligándolo con el tema de qué implica esa organización. Porque ya la organización daba la posibilidad de que se pudiera, de poder revertir un golpe de Estado, que eso es alucinante, ¿no? En un año. Y forzar a que hubiera elecciones, que, pues, al final ganó Lucho Arce, del mismo grupo político, aunque ahora, pues, ya están divididos para este siguiente proceso electoral, que también una cosa que llama mucho la atención. Pero, ¿cómo esa organización popular lo hizo? Entonces, ¿cuáles son las claves de esa organización que habría que evaluar si estamos ahí en México? Y se los digo por esto, porque yo traigo la idea de que, si bien hablamos mucho de que en México una de las grandes virtudes que ha tenido esta forma de comunicación política del presidente es la politización de la gente. Yo creo que la politización tiene sus distintos niveles, ¿no? Y un nivel, el primero, el que creo que es en el que estamos, o el que está un grupo de la población en México es el de la conciencia, tomar conciencia de una serie de cosas que han ocurrido equivocadamente en este país. Ahora, eso no significa organización, que tendría que ser el siguiente paso. Y no es que estemos muy organizados, ¿ves? O sea, no es que en esos sectores que toman conciencia haya unos niveles de organización que permitan sostener pues procesos, sí, como que podrían ser quizá, sí, como de ataque hacia un proyecto político, ¿no? ¿Y qué es lo que entonces nos dicen? Nos dicen, bueno, entonces lo que queda es el plan C. El plan C es este, voto masivo, voto masivo y además por Morena, porque ahí podemos hacer la diferencia entre un voto masivo pero diferente, dentro del bisuoto así más diferenciado, yo creo que hay diferencias entre las dos cosas, porque cuando dejas el hueco en política, los huecos se llenan, entonces si tú no vas a votar, ese hueco se va a llenar por un grupo que sí va a ir a votar, ¿no? Ahora, si tú votas y haces un voto diferenciado y anulas y bla, entonces eso tiene otra cosa, tienes esa masividad pero hay una diferenciación en lo que determina y habla, y el voto diferenciado para mí habla de un nivel de madurez de la política de la ciudadanía importante, que a mí me gustaría que existiera acá, no sé si lo vamos a ver, pero me gustaría que existiera. Entonces, ya con esto cierro porque creo que es importante, ¿no? El planteamiento es el plan C, plan C para poder tener reformas constitucionales y lo cierto es que las transformaciones de la envergadura de la que se han planteado, las transformaciones de la vida pública cuando de pronto nos dicen es que tú quieres ser muy purista y estás hablando, o sea, y de pronto hasta te lo dicen, tienes que sacrificar tu voto local en función de esta gran transformación de la vida pública. Bueno, una transformación de ese nivel requiere que haya un nivel de politización en categoría organización. Requiere un montón de otras cosas, además, ¿no? Y no va a ser a partir de una ley. Y ya con esto cierro igual con dos ejemplos que han ocurrido en lo internacional que creo que también nos dan pistas, ¿no? Uno es el caso de los acuerdos de paz en Colombia y otro es el de la Constitución chilena, donde efectivamente teníamos, o sea, y todo el mundo hablaba de la Constitución perfecta, maravillosa, bueno, ya lo hemos platicado también muchas veces con Ingrid, y en los acuerdos de paz que se construyeron durante cinco años con las personas más inteligentes, eran los mejores acuerdos de paz que se podían haber hecho, se hicieron fuera, se trabajaron en Cuba, y cuando llegan y se presentan a la votación la gente dice no, no a los acuerdos de paz, como no a la Constitución chilena que terminó a la vuelta del tiempo siendo el mejor de los males quedarse con la Constitución pinochetista. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar con este? Es que esas transformaciones requieren que la gente se apropie de lo que implica cada uno de esos pasos, y que se apropie quiere decir que lo entienda, que lo lea, que lo defienda, que lo discuta, que lo organice. La ley solita no nos va a dar la transformación, o sea, el artículo tal de la Constitución México es experta en tener, o no experta, pero sí en tener leyes, digamos, unas legislaciones robustas en ciertos temas. Tenemos una de las mejores legislaciones de la región en términos de, por ejemplo, para defensa de periodistas, libertad de expresión, y bueno, tenemos un desastre con el tema de los ataques a periodistas. Tenemos desde hace ya casi 20 años una ley general de eliminación contra la violencia de las mujeres, alertas y legislaciones robustas para enfrentar la violencia contra las mujeres y tenemos enormes violencias contra las mujeres. Entonces, la ley solita, si no hay una apropiación de la gente, si no hay una interiorización y una defensa, y eso es a lo que quiero llegar, pues no nos va tampoco a garantizar una transformación de la envergarura que se está planteando y que además pues sí requiere su lapso de tiempo. Entonces, yo con eso me quedo creo que en esta primera parte porque creo que eso es pensar en esas otras ideas y en esos otros ejemplos nos ayuda también a entender lo que significa poner todas las canicas en una cosa o decir, bueno, vamos a ir poniéndole capas de complejidad y vamos a ir trabajando por esta otra fase de la politización que sí implica un nivel de organización. Qué buenos ejemplos, Dani, y qué bueno el último punto que colocas porque efectivamente siempre se tiende a pensar que al hacer modificaciones constitucionales todo va a cambiar, las estructuras ya no van a ser como las anteriores, pero en realidad la ley que no se cumple ahí queda nomás y muchas de las leyes que hay en este país efectivamente ahí están de letra muerta porque cuando llega el momento de realmente digamos necesitar la ejecución de las leyes, se las saltan por una u otra forma que al final son caminos como alternativos que se van creando. efectivamente esa es como una buena discusión, es decir, hasta qué punto el plan C va a asegurar que exista la transformación deseada. Ahora también quizás nos falte un programa, un programa de la mesa roja para ver, bueno, y cuál es esa transformación porque siempre hablamos de transformación pero qué es lo que queremos transformar y en qué sentido, ¿no? Gaby, para terminar este último bloque, si quieres como bajar un poco a ejemplos, Dani ha hecho muy buenos ejemplos con el caso de Colombia, ¿verdad? El de Chile es muy lamentable, Gaby, no sé si quieres también aportar con ejemplos, por ejemplo, desde acá del mismo país o de lugares que no son la Ciudad de México como único lugar posible, ¿no? Siempre nos critican nuestro chilangocentrismo pero intentaremos hacer un esfuerzo. Sí, efectivamente vivimos en un país muy centralista en donde creemos que lo que sucede en la capital del país se replica más o menos de manera similar en el resto y por otro lado el resto también el centralismo llega tal que los estados también toman decisiones con respecto a lo que sucede en la capital del país. Es decir, muchas veces la fuerza de un partido político tanto a nivel federal como lo que sucede en la capital lleva a darle como cierta voto de confianza a los partidos en los estados aunque es en los estados donde más hace agua los proyectos de transformación etcétera que se proponen desde el ejecutivo y sobre todo desde la cuarta transformación. Muchas veces y este centralismo tiene digamos como su parte negativa cuando la gente lleva a digamos como a demandas del ejecutivo cosas que tendrían que resolverse desde el propio estado. O sea, que es competencia de los gobiernos estatales resolver ciertas problemáticas y generalmente se le atribuyen al gobierno federal y a otras instancias. ¿Qué es lo que sucede con estas candidaturas impresentables principalmente en los estados? Es que no solucionan cuestiones ni a corto plazo ni a largo plazo. ¿A qué me refiero con corto plazo? Tenemos candidatos en los estados candidatas que no nos aseguran que vayan a votar en cierto sentido que podría ser del interés de, como bien decía Tere, de las clases subalternas, de los oprimidos exactamente, que vayan a votar en ese sentido al momento de tener una representación federal, sea como diputados o como senadores. Y casos como ese hemos visto durante estas legislaturas, tanto la legislatura estos seis años de los senadores como las dos legislaturas de diputados federales. Es decir, si tú votas por ciertos candidatos, eso lo tiene muy bien resuelto la derecha y principalmente el PAN. El PRI lo tenía resuelto por esta cuestión de la disciplina que se imponía al interior del partido. Es decir, el PAN no tiene resuelto porque en realidad hay un convencimiento ahí sobre ciertas líneas ideológicas, pragmáticas, etcétera, pero lo que sucede en la tradición que se ha hecho desde cómo se ha ido conformando la izquierda partidista en el país, porque hay otras que no ha sido así, pero digamos el PRD y ahora Morena, etcétera, es que han ido abrevando digamos por supuesto del PRI con esta ruptura que hubo con Cuauhtémoc Cárdenas y el movimiento democrático al interior del PRI, pero que ha seguido digamos esa tradición hasta hace nada con candidatos en Chiapas o en Morelos que tenían dos horas de ser del PRI o aquí mismo en Coyoacán y ahora resulta que es el candidato de Morelos. ¿Qué es lo que sucede con esos candidatos que nada nos asegura que realmente vayan a mantener una línea ideológica que tendría que ser la línea ideológica que les exigiera Morena? Incluso no sabemos si la van a mantener y el propio Morena no se los reclama. O sea, ahí hay una cuestión al interior del partido que también nos hace desconfiar desde fuera. Es decir, no vemos sanciones, no vemos algún tipo de llamado o reconversión cuando ha habido candidatas y candidatos que presentan iniciativas impresentables o que votan con el PAN o que se ausentan en el momento de votaciones clave y que son de promesas largamente anheladas como por ejemplo la legislación sobre las drogas y aceptar cierto uso de el uso de ciertas drogas. Por ejemplo, eso fue algo que no sucedió o que no sucedió como se había prometido porque no había realmente los consensos y había gente que votaba en contra de iniciativas mucho más progresistas. Tampoco soluciona cuestiones a largo plazo porque lo que sucede con eso es que desde los estados obviamente hay un desgaste de estar votando por candidatos sea desde las gubernaturas o sea desde este senadores y diputados que efectivamente en el estado resuelven muy poco o nada y los problemas más hondos y que más aquejan a la población en los estados se mantienen igual o incluso se agudizan tal es el caso de Chiapas tal es el caso de Guerrero de Michoacán etcétera en donde la gente dice bueno damos este voto de confianza por este digamos como discurso de tenemos que ganar toda la representación y demás pero luego son candidatos que no vuelven a ver en sus estados no o sea a los senadores a los diputados y que al final poco o nada hacen por las cuestiones que suceden en el propio estado no como regresan en en cuestiones de legislación llevar las problemáticas de los estados a este a las cámaras como regresan también en 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 llevar no solamente porque eso sí hace no luego de abrir una oficina en donde dan apoyos a la gente bueno no se trata nada más de eso la la representación y entonces en el largo plazo lo que sucede es que se pierden los proyectos justamente porque la gente dice ya no no o sea ya no vamos a seguir votando por este candidato de este partido etcétera este porque en realidad el estado no ha cambiado absolutamente nada por otro lado también en los estados es donde más se enquistan prácticas del viejo prismo no es donde más trabajo a lo mejor no nada más en los estados vean ustedes Coyoacán y creo no es nada más en los estados pero sí hay digamos como este lo que le llaman los cacicazgos no gente de toda la vida en el partido y entonces estaba en este y brinca este otro y demás y entonces hacen muy difícil que los cambios que se proponen a nivel federal realmente sucedan a nivel estatal entonces yo creo que es una disyuntiva muy complicada de resolver este porque por un lado efectivamente uno dice yo no voto a los partidos de derecha ni muerta pero votar a estos otros candidatos que al final van a votar con esos mismos las iniciativas que no les parezcan porque pues ellos deciden que en realidad su bloque estaba con el PAN o estaba con el PRI o estaba con tal grupo pues tampoco nos resuelve y nos deja en una situación digamos como bastante problemática este de de qué decisiones y por y por quién votar ¿no? este yo lo dejaría ahí no pues ni les cuento cómo está el chat voy a leer algunos de la de los comentarios porque se puso bueno se puso bueno porque sí hay preguntas que todos nos hacemos ¿no? por ejemplo Ivette Lara dice exacto ¿cómo votar por candidatos que han pasado de un partido a otro y que han defendido propuestas antagónicas? Potemkin nos dice candidatos al congreso de Morena muchos por sus propios intereses carentes de ética de compromiso social etcétera prianistas de la élite Vlad nos dice por eso habría que reflexionar en lo logrado por la protesta contra Harfuch pro Clara ¿se acuerdan de esa protesta? ¿cómo generar mecanismos similares en otros casos o para otros casos? por ejemplo la usurpación de candidaturas de acción afirmativa eso es interesante ¿eh? no nos acordamos desde cuando se bajó a Harfuch porque hay gente que se movió ¿no? gente que se movió al ciudad Fernando Salazar nos dice la única garantía es que los chapulines les interesa conservar su hueso y están dispuestos a lo que sea por conservarlo por eso no confundir medio con fin eso no sé si es una justificación Marco Antonio Cruz lo que tampoco veo es la justificación de meter panistas y priistas incluso me cuestiono si es pragmatismo o corresponde a otra cosa claro esta es la gran pregunta que uno se hace como ¿qué ocurre en el caso por ejemplo en que tenemos candidates al frente que efectivamente desde la ideología del candidato si bien suman al plan C o pueden ser votos para Morena pero que la ideología de la persona que tú tienes al frente corresponde a una ideología que es contraria a la izquierda cosa que ha ocurrido mucho sobre todo como Gaby nos contaba no solo en la Ciudad de México sino también en los estados hay estados y que lo hemos visto con gobernadores por ejemplo gobernadoras sobre todo gobernadoras como la B Guerrero donde el digamos el accionar ha sido muy malo porque efectivamente era una candidata que no estaba preparada que no tenía digamos las cualidades o las cualificaciones para estar en ese lugar y hoy en día Guerrero es un desastre o sea que pasa muchas cosas de mucha violencia y que es muy difícil contenerlo precisamente por las malas candidaturas entonces es como que damos una vuelta porque finalmente decimos vamos a votar para apoyar a esta transformación que insisto habría que ser una mesa roja para ver qué es lo que vamos a transformar exactamente pero independiente de eso se supone que tenemos que apoyar a esto pero ¿qué pasa cuando el candidate efectivamente no es ninguna digamos no te da ninguna como seguridad de que va a remar para ese lado y no para el otro como lo hemos visto y qué buena la pregunta respecto de yo esto es mis palabras a Jarfacho eso no lo dice la mesa roja lo digo yo yo le digo Jarfacho pero el caso de Harfuch por ejemplo cuando efectivamente la ciudadanía se unió en contra de esa candidatura que era una candidatura claramente de derecha y que hoy en día tenemos a Clara que es una alternativa que a nosotras y eso hablo por la mesa roja si nos parece una buena candidatura entonces compañeras en lo que va quedando de programa cuatro intervenciones si quieren en el mismo orden o bueno como quieran viva la anarquía respecto de opiniones de estos temas esto mismo que les estoy contando que la gente discute en el chat lo vamos a traer al programa porque efectivamente cómo o qué piensan ustedes de cómo se pueden ir solucionando o cómo se podría uno poner creativo y pensar en potenciales salidas para estas contradicciones para este asunto de no necesariamente votar siempre por una orden partidista con el temor de ser llamado traidor que sabemos que ese no es un buen argumento sino que efectivamente votar a conciencia por la persona que nos parece razonable entonces abro micrófono aquí ¿qué hacemos chicas? ¿votamos o no votamos? alguien decía votar con la nariz tapada me gustó ese concepto se los dejo a ver ¿en qué orden? bueno voy yo creo que también o sea o sea yo creo que hay que tener claro también quién es el enemigo o sea porque yo creo que lo que dijo Dani sobre Petro es muy importante o sea el hecho de que regrese en un futuro no muy distante el PAN PRI PRD en esa amalgama espantosa que conforman a la Ciudad de México a las alcaldías a las gobernaturas al Senado a la Cámara de Diputados o al Ejecutivo Federal es un tema que debemos tener siempre en cuenta o sea no es un asunto cualquiera ¿no? y esos están comprometidos económica y políticamente con operar por su regreso entonces yo creo que ese es el primer horizonte que no hay que perder de vista el segundo me parece es que los procesos puros no existen porque el tablero está de suyo manchado ¿no? no vamos a encontrar de ninguna manera el partido de izquierda que satisfaga todas y cada una de nuestros deseos y necesidades ¿por qué? porque para que eso suceda pues tendríamos que tener esa democracia participativa de base en la que todos le entramos a construir esa cosa y eso tampoco está pasando ahora caso por caso porque yo creo que aquí no se puede partir de yo voy a votar por este sí por este no por este bajo una abstracción vamos viendo ¿no? o sea nos decía Gaby bueno tenemos los que viven en Puebla pues el bloque histórico les pone una friega cada rato tremenda ¿no? los que viven el caso de Chiapas y las supuestas acciones afirmativas que no son tales el caso o sea hay muchos casos caso por caso habría que analizar y caso por caso habría que ir a pelear a dar batallas quizá pero lo que no podemos hacer porque me parece incluso de un cuestionamiento igualmente formal abstracto y enajenante es desde nuestra ajenidad al proceso pedir que el el proceso se depure por sí mismo que solitos ellos vayan y digan oh voy a quitar este porque no le gustó a no sé quién porque no así no pasa si no hay un involucramiento y creemos que basta con ser anticapitalistas para que la cosa el capitalismo se acabe pues nos vamos a quedar sentados esperando porque no va a suceder no por lo tanto yo creo el voto y los procesos electorales siempre son limitados la democracia liberal es limitada pero no es cierto que podamos hacer como mirando al sesgo que eso no existe y que no nos importa porque quienes conocimos el sexenio de Calderón de Peña Nieto no de Fox vivimos en la las dificultades y la violencia que contrajo que contrajeron esos gobiernos y no podemos estar dispuestos a aceptarlo yo creo que hay una enorme madurez de la ciudadanía en un en el siguiente término fíjense hay casos en los que son acuerdos cupulares de Morena y de la dirección de la cuarta transformación tan nefastos pero que la la ciudadanía que deposita confianza en ese proyecto es tan madura que está dispuesta como lo hemos hecho en el pasado a pechugar y votar esos candidatos aunque le caigan en la punta del hígado o sea así nos lo hicieron con Mancera así nos lo hicieron con Hebra así que uno decía este no lo soporto pero bueno va ¿no? y claro después nunca había rendición de cuentas de que nos hicieron votar por esos perfiles espantosos pero yo creo que hay una diferencia sustancial en lo que hay desde 2018 y hasta la fecha en 2006 y en 2012 nosotros sabíamos que podíamos ir a votar y que nos podían robar la elección ¿sí? la diferencia ahora es que podemos decidir si votamos por este o no pero que el punto crucial decisivo no va a ser el fraude electoral con lo que no estoy queriendo decir que no vayan a operar fraudes hay compra de voto hay acarreo va a haber mapaches el INE va a ser como que no ve nada como lo ha hecho siempre ¿no? entonces yo creo que el tema aquí es ahora el plan C es deseable sí es deseable son 11 reformas constitucionales que revisadas sí son importantes entonces yo creo que la crítica tiene que ser con que el problema es que el plan C no es el fin el plan C en sí mismo es un medio y a mí me parece que hay que sí votar pero a construir nuestra crítica también más allá del proceso electoral porque si nuestra crítica se restringe al proceso electoral y decir no queremos a Juanito y queremos a Pedrito pues quedamos todos más o menos en la misma entonces yo en síntesis no tengo conclusión más que creo que siempre la cosa es más compleja de lo que parece pero que sí creo que el plan C es deseable sí que la derecha no puede volver ni podemos permitir que gane por ejemplo la Ciudad de México de ninguna manera ¿no? y que probablemente nos hagan apechugar candidatos impresentables sí pero entonces tenemos que írselos cuestionando caso por caso eso es lo que me parece que hay que hacer fantástico Diana clarísimo el posicionamiento Tere vamos a pasar así de volado yo me voy a robar un posicionamiento ajeno que es bien difícil que podamos decir que le esté haciendo el juego a la derecha o ya me dirán ustedes y la audiencia dice así está hablando de la importancia que fue crear Morena como un instrumento político de logradorismo y entonces dice lo siguiente eso fue clave el contar con un partido político para no depender de alianzas que algunas veces obligan a otorgar concesiones en lo programático o a postular candidaturas impresentables que ponen en duda la honestidad y las causas justas por las que se lucha esto no necesariamente significa que las alianzas sean malas lo son cuando se depende de partidos enteramente utilitarios del verde no vamos a estar hablando que solo buscan cargos y no los mueven ideales con ellos se está expuesto a incongruencias y se corre mayor riesgo de traiciones no así cuando el partido se apega a principios promueve estas coaliciones se cuida la calidad moral de los aliados y se puede hacer valer el derecho de admisión si esto es posible las alianzas son importantísimas porque suman a más mujeres y hombres con voluntad convicciones y buena fama pública la cita es de Andrés Manuel López Obrador en Gracias me gustaría pensar cuál es el riesgo de las traiciones ¿no? a qué nos referimos con traiciones un umbral de traición tiene que ver con el comportamiento futuro en los escaños que le vamos a dar a estas personas digas en el congreso o en presidencias municipales o en alcaldías en un futuro ese es un umbral de traición pero hay otro umbral de traición que es importante traer a la mesa porque politiza traerlo a la mesa que es una idea de traición política es decir cuando se puso en la mesa la discusión de por qué no era un gesto adecuado de la cuarta transformación postular a Harfuch en la Ciudad de México es porque eso traicionaba el pacto que en la Ciudad de México se suscribió desde finales de los noventas en términos del rumbo político de conservar la memoria de izquierda en esta ciudad y apuntalarla desde aquí para el resto del país se traiciona en este sentido cuando se postula a personas internas al partido acusadas por propias compañeras del partido de violencia sexual se traicionan los principios cuando se postula a un personaje de ultraderecha absolutamente antiderechos en Guadalajara se traiciona a los principios cuando se postula al corruptísimo exgobernador de Tamaulipas entonces yo creo que ni siquiera la discusión es tanto de si castigar este tipo de decisiones con un voto diferenciado con una abstención me parece que eso como bien lo dice Diana es caer en el mismo vicio en el que el umbral del voto de eso que caben las urnas lo resolviera todo pero lo que si no se puede no hacer es decirlo porque decirlo politiza y creo que la forma de ir más allá de lo que cabe en las urnas es apostar por procesos de politización que en este momento en este país avanzan contra una cosa que tiene que ver con esto que decía Diana de quien es el enemigo pues contra la dueñitud como forma de gobernar ¿no? y quien está avanzando contra la dueñitud quien moviliza contra la dueñitud por supuesto quien moviliza contra la dueñitud los pueblos en defensa del territorio las mujeres en contra de la violencia misógina por supuesto que politizan contra la dueñitud las comunidades indígenas quienes se mantienen fuera de los pactos electorales pero también hay que saber reconocer que el logradorismo es un fenómeno que politiza contra la dueñitud y eso lo podemos ver en la entrevista de este influencer presa que topa con pared en el metro porque la gente está politizada contra ellos contra quien es el enemigo y hay que saber reconocer que el logradorismo politiza más allá de los límites de la izquierda institucional que representa como gobierno y como proyecto gobernante y eso no verlo me parece que ahí sí pues nos pone en un cortoplacismo que se acaba o que sólo se contiene en lo que sí cabe en las urnas ¿no? es una politización subalterna contra la dueñitud que ahorita está debatiendo cosas importantes en el terreno de lo electoral una de ellas es la capacidad que tengamos de pedirle que se rindan cuentas a quienes están electoralmente encabezando ese proceso respecto a la salvedad de principios de izquierda que sustentan en última instancia el pacto progresista Oigan, no todo muy bien chicas está como interesante porque bueno, les cuento que en el chat también esto que vemos acá está replicándose en el chat quizás de manera más intensa pero efectivamente son buenos puntos los que están poniendo puntos sumamente interesantes sobre todo lo que habla Tere de quienes son efectivamente participantes en este sistema político y un poco lo que hablábamos al principio de esta mesa no solamente aquellos que votan en determinadas elecciones en los movimientos sociales son quienes empujan finalmente los grandes procesos y son movimientos sociales como los que dice Tere Ahora, hay un punto también que yo siempre pienso que hay algo con el voto que no se tiene tan claro que es el hecho de que la gente piensa que uno va a votar y ya y hasta ahí llegó la tarea de votar uno va vota el día de la elección se va para su casa y ya lo que haga el candidato bueno, ese es como harina de otro costal pero en realidad el voto es una obligación que todo ciudadano tiene no el hecho de ir a votar que por supuesto cuando es obligatorio si tienes que ir a votar y puedes votar por quien quiera sino el hecho de que el voto te obliga a ti como ciudadano a estar permanentemente revisando exigiendo y verificando que aquella persona por la cual tú votaste cumplió con su programa que te presentó para que tú votaras por él o sea, esa parte que es como la de la ciudadanía exigiendo a quien ocupa ese lugar de poder después del voto eso también es una labor sumamente importante y que en general se piensa que bueno eso yo ya voté ya di mi opinión y es no, en realidad es deber de nosotros también estar exigiendo que eso que prometieron efectivamente se cumpla Daniela Pastrana le toca ahora ¿no? sí me toca miren yo lo que creo y bueno es bien lo que creo que hay que justo ponernos en esta dimensión un poco histórica porque todos estos procesos o una transformación volvamos a ver que tenemos que ser una mesa roja de la transformación ¿qué transformación? ¿para qué? pero esa una transformación social una transformación de la vida requiere tiempo y requiere tiempo porque para empezar requiere que haya procesos educativos formativos de largo alcance que no lo tenemos y mientras más grande es un país pues más difícil se pone la cosa porque implica eso primero tomar conciencia y luego organizarse y una cosa es tomar conciencia y decir en Twitter yo pienso esto porque o decirlo en tu en la plática de la comida y otra es justo a organizar acciones que permitan que se modifiquen las cosas que hay en tu entorno ¿no? eso cuesta trabajo en tu entorno cercano en tu entorno laboral alguna vez hablábamos por ejemplo de esto de las luchas sindicales cuando está todo tan pulverizado cuando está todo tan fragmentado ahora póselo téjelo ponle un orden en los procesos justo para definir quién es el rector de la UNAM ¿no? o en los procesos de o sea hay que tenemos camino por delante ¿no? eso es una cosa que sí quiero como que que se entienda lo que significaría pues modificar una serie de prácticas que están alrededor de nuestras vidas y que no es una cosa que tenga que ser fácil ni rápida y además no dependen de la voluntad de una persona ¿no? o sea requiere que esos 30 millones de personas que fueron a votar y otros que no pero que están o que participaron en la construcción o sea en llevar a este gobierno al gobierno al observador al gobierno estén movilizados activos en acciones para organizar algo distinto una forma de relacionarnos políticamente diferente a la que habíamos conocido y eso créanme que creo que cuesta trabajo entonces creo que esto al final de cuentas es un tema de ponderación también ¿no? de ponderación de y como decían en cada caso concreto porque no es lo mismo la realidad que pueden tener en alguna no sé en algunos lugares por ejemplo con los candidatos o con las opciones que tienen en Chiapas donde ya les dijeron en algún momento Chiapas o Morelos que ya les dijeron ah esta alianza con el verde o esta alianza con el pez nos va a funcionar muy bien y tuvieron gobiernos terroríficos o por ejemplo acá en el caso de la alcaldía Benito Juárez que es donde yo estoy donde pues tienes un canto o sea uno de los candidatos a diputado federal que es del partido verde y está relacionado con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y otro es el del candidato a diputado local que reivindica a un personaje como Luis Echeverría ¿no? que o sea como ponderas y también tienes que componderar de pronto si si eso que vas a hacer tiene una implicación de no sé si hay mucha distancia por ejemplo esta es una alcaldía que siempre ha ganado el pan siempre invariablemente desde que la ciudad puede votar a sus autoridades locales siempre la gana y entonces si hay posibilidades si hubiera posibilidades como de ganarla pues a lo mejor uno dice como dicen ah pues se tapa la nariz y eso no sé depende de los límites que cada quien tenga pero y si no la tienen tampoco o sea entonces tú vas a ejercer eso para seguir avalando ciertas cosas entonces yo creo que eso por eso insisto que podamos tener esos niveles de discusión que sí los hay y que podamos después pasar a un estadio donde también sigamos trabajando después de las elecciones antes, después, durante para hacer estas organizaciones en nuestros distintos entornos que permitan que esa transformación vaya avanzando o sea es importante la toma de conciencia es importante la discusión bueno pues ahora hay que hacer cosas alguien una vez nos hacíamos esta metáfora ¿no? porque tampoco para la gente que ha optado o que ha tomado la decisión difícil arriesgada de decir si voy a apoyar activamente dentro del partido o dentro del gobierno porque tiene esa convicción pues a veces si es como como difícil porque dices bueno ves que se te está cayendo el techo que se está moviendo el este no sé que se está inundando esto o sea tienes tantos frentes abiertos y de pronto ves que desde que los ¿no? o sea ciertos amigos de pronto están afuera diciéndote este te falta ese clavo o súbele esto o bájale el otro y que dicen o sea ayúdame a detener esto ¿no? y eso también es o sea también es cierto ¿no? también es parte de esta realidad tan compleja que a veces como bien decía Diana a veces desde esa genidad o sea la crítica hay que hacerla pero no desde la genidad sino también desde la la construcción de espacios dentro o fuera o digo dentro de las instituciones o fuera de las instituciones que permitan ayudar a sostener eso ese es como donde yo creo que tendríamos que seguir trabajando y entendiendo que no no solo no va a haber un gobierno perfecto ni va a haber un estado perfecto porque el estado de por sí tiene sus límites pero que necesitamos ir construyendo espacios que permitan construir un andamiaje distinto y que eso no va a ser una tarea de así como de un día para el otro pero sobre todo y creo no sé si ya lo dije pero lo repito porque creo que es como la idea que más me hace ruido en la cabeza es que eso requiere que esas personas que queremos que cambie algo de lo que teníamos pues no no pensemos que la decisión tiene que venir solo de arriba hacia abajo sino que todos tenemos que en nuestros distintos espacios de trabajo hacer cosas para que eso se vaya a transformar eso es lo que creo y muy bien vamos a ir con la última intervención de Gaby y antes voy a leer un comentario y dice ojo con el chilango centro fuera del defectuoso del defectuoso está bueno eso se le decía antes porque ahora las opciones son mínimas muchos estados siguen bajo el casicazgo de los grupos políticos de siempre que solo se mimetizan y eso es cierto o sea también en esto que el llamado que hacen aquí las compañeras de que hay que ver caso a caso efectivamente ahí están las complejidades de un país que también tienen sus particularidades en relación a otros el hecho de que México tiene estados federados y un sistema federal y que cada estado se maneja como que fueran digamos países casi independientes para muchas cosas efectivamente genera que se creen grupos de poder y que es difícil manejarlos desde el federal y eso también es una particularidad muy compleja y que también al momento de evaluar los distintos estados cada estado es un mundo en términos de las mafias que lo mueven en términos de los convenios para decirlo en términos positivos los convenios que hagan con el crimen organizado o no es decir tiene una complejidad muy grande y tiene que ver con esto de que caso a caso hay que evaluar efectivamente si da como para votar pensando en el bien superior y en que no queremos que vuelva a la derecha porque yo creo que esta mesa en algo en que estamos todas absolutamente de acuerdo que es uno de nuestros horizontes en la vida es que no vuelva a la derecha entonces quizás para evitar que no vuelva a la derecha uno está dispuesto disponible a votar quizás por candidaturas que no necesariamente son las que nos representan o las que queremos pero también hay que ver caso a caso porque puede haber candidaturas que realmente estén aliadas con el crimen organizado y que sea terrible y que sea incluso peor que salga ese candidato de Morena que salga un candidato de otro partido entonces por eso también es muy difícil dar una opinión general sobre todo el proceso de elección Gaby te cedo la palabra para el último aquí el último chiste a ver esa esa es parte de la complejidad miren les pongo dos ejemplos para candidato a senador en Guerrero y en Michoacán está Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón los dos los bajaron de candidatos a la gubernatura porque no habían aclarado sus cuentas de pre-campaña eso nos habla de cómo no te di esto pero entonces te doy otra cosa pero también como ciertos personajes acumulan poder dentro de los estados tenemos en Guerrero a un candidato a diputado federal que hace dos segundos era priista y que estaba súper este objetado tenemos a un candidato en en Sinaloa a a senador acusado de acoso que además no podría ser candidato porque el la acusación era previa o sea tiene una acusación formal y se supone que por ley quienes tengan esas acusaciones no podrían ser candidatos no es fácil de verdad no es fácil en los estados que le decir bueno es que el bien mayor o sea sí creo que funciona así pero sí creo que en aras del bien mayor cuando a nivel estatal no cambian las cosas es así como pierdes el país ¿no? o sea los 30 millones de votos de Andrés Manuel tienen que ver por supuesto el trabajo político que hizo Andrés Manuel pero tiene que ver un hartazgo en todos los estados por la corrupción la violencia y demás si esas cosas vuelven a nivel estatal si siguen sin solucionarse eso va a dar pie a que en 6 años 12 años vuelvas a perder a perder el proyecto político a nivel nacional entonces sí creo que hay digamos diferentes vertientes de acción una por supuesto que es como bien dijiste Ingrid decir cuáles son las o sea la forma de participación del voto y lo dicen algunos teóricos el voto es digamos una forma de participación política digamos muy especial y que es muy diferente al resto ¿no? este sui generis pero el voto no es la única forma de participación política por supuesto están formas no convencionales que tienen que ver con este bloqueos tomas salir a marchar a la calle dentro de las no convencionales están las violentas y las no violentas etcétera entonces bueno pues hay otras formas en las que la gente tiene que seguir manifestando cuando la gente que votó no responde a las expectativas este que se habían generado alrededor de ese proyecto político y bien lo dijo Dani y además los estudiosos de cuestiones de participación política dicen la conciencia ¿no? que alguien tenga no es una forma de participación eso sirve también para los de la derecha que luego les encanta decir de pero es que nosotros somos los más conscientes y los mejores informados bueno eso no es participación política ¿no? les vengo a contar que esa no es creo como bien dijo Tere que la politización que ha logrado este no solamente el movimiento ¿no? morena sino las mañaneras si en en determinado momento dan para que la gente salga a la calle a defender ciertas cosas y se vio en aquella marcha después de la primera marcha rosa cuando salimos en noviembre a decir ah pues ahí están los ricos acá estamos nosotros presentes ¿no? o sea aquí están los que nos desprecian acá estamos nosotros y salimos en la calle conscientemente a dar una respuesta inmediata contra quienes querían decir y y y y y menospreciar digamos a el montón de gente que votó por un proyecto político hay otra parte que tienen que hacer los partidos porque no todo se le puede decir a el ciudadano y vota y luego cuida tu voto y luego exígelo y luego no sé qué no los los partidos políticos también al pedir digamos esa confianza en ciertos candidatos para lograr unas mayorías tendría que dar ciertas certezas al interior del partido ahí en los comentarios dijeron a ver qué cuáles van a ser digamos las sanciones por este el voto transfuga o sea ya no digas los transfugas porque con esos no puedes hacer nada los que se te cambiaron de bancada los votaste y y y al final resultó que eran del pan y se fueron con el pan pero sí por ejemplo un análisis de ciertas iniciativas cómo las votaron y qué sanciones hay dentro del partido para quienes no hayan votado aquello que prometieron en elecciones no se trata de una disciplina tipo el PRI no no estamos hablando de eso sino aquello que se prometió en las campañas electorales cuáles eran los este digamos los los las promesas de campaña las plataformas políticas que lanzaron y demás y quiénes incumplieron en su voto eso es algo que también no les costaría nada y más un partido como Morena que abreva de tantos otros ¿no? a tratar de hacer estos controles al interior y por otro lado sí creo que hay un trabajo que toca hacer en los estados y que creo que está más o menos allanado en la Ciudad de México que tiene que ver con los gobiernos con las cámaras locales ¿no? si algo ha salvado también a la Ciudad de México es que ha tenido candidatos pensemos en Mancera ¿no? pero a nivel de diputados locales se han seguido avanzando leyes digamos que benefician a ciertas mayorías y demás y eso en los estados luego se descuida mucho se descuida mucho porque se piensa en el voto del gobernador del presidente y no vemos cómo se están conformando las cámaras locales yo creo que hay un trabajo que hacer también ahí para que las cosas se pueda crear digamos como una este que estructura que más o menos se mantenga ¿no? de representaciones locales que te dé digamos cierta seguridad sobre puedes tener a lo mejor un gobernador que no puede del todo afortunado pero va a haber en la cámara ciertas iniciativas que van a seguir avanzando entonces bueno yo creo que esa es otra cuestión y cerraría nada más diciendo que hay un estudio muy interesante que leí para esta mesa que decía que había una vinculación positiva entre la este la participación política y luego el bienestar subjetivo no gente que se consideraba más feliz era más asidua a participar mediante el voto decían no es que el voto los haga felices aunque el voto si da elementos digamos como de agencia de sentir que uno tiene cierto control sobre la vida pública pero sí que gente que es más feliz acude más a votar no claro el bienestar subjetivo no tiene que ver solamente con cuestiones digamos este de este psicológicas de cómo me siento sino también con cuestiones de bienestar subjetivo en educación en salud etcétera y lo que mostraba este estudio es que a formas no convencionales de participación y dentro de las no convencionales también las no violentas estaban vinculadas con gente que este bienestar subjetivo digamos no lo sentía como tan este palpable no o que estaba más disconforme no no quiero decir yo menos feliz pero este que efectivamente decía bueno en cuestiones de salud educación y demás no tengo estas cosas y es gente que tiende a participar más en estas formas no convencionales bueno dejemos de satanizar como bien dijo todos estos movimientos todos esos movimientos nos dan un un pulso de es gente politizada que efectivamente está diciendo a mí en cuestiones de territorio de educación de salud no no estoy viendo satisfechas estas cuestiones y entonces voy y participo de estas otras maneras no están peleadas y no tiene por qué ser de porque votaste de esta manera no puedes participar de esta otra no votaste de esta manera no lograste ver que se cumplieran esas expectativas y tienes todo el derecho de seguir participando de estas otras maneras para mostrar tu inconformidad y justamente que las cosas cambien y estamos pero así o clock pero impresionante queda un minuto para que se vayan al siguiente programa maíz y mate por favor porque sé que hoy es lunes entonces tenemos toda la energía del mundo para seguir viendo programas de pie de página se las dejamos invitadas al programa que continúa y desde ya agradecer a la audiencia a todas a todos a todos que están aquí con sus opiniones sus comentarios sus propias discusiones en el chat que están muy interesantes y nos vemos próximo lunes en la mesa roja saludo compañeras y sí que lo sigamos discutiendo porque justo ese es ese es parte de esta historia ¿no? corramos allá la maíz y mate y hagamos más muchas gracias en las noches chao chao bye